Estimado y estimada dirigente, el aprendizaje constante y la motivación por hacer bien las cosas nos ha caracterizado en el movimiento. Llegó la hora de informarnos bien, de enseñar bien a los chicos y de forjarles un futuro libre de enfermedad. Tratemos de hacer conciencia en ellos y en sus padres para que cuando corresponda asistan a su llamado a la vacunación. Debemos mantener nuestras manos limpias, debemos recordar el protocolo de estornudo y siempre utilizar nuestro cubrebocas para protegernos. Este cubrebocas es la principal herramienta que tenemos para protegernos, pero principalmente para proteger a los demás. Recordemos utilizarlo de forma adecuada, recordemos colocarlo cubriendo nuestra nariz y boca en todo momento cuando nos encontremos en áreas públicas. La vida es extraordinaria y única. Es el ambiente en el que desarrollamos nuestros sueños, en el que alcanzamos nuestros logros. Debemos parar esta pandemia para evitar la contaminación que se está generando por el uso de materiales de protección. Gracias. Gracias.